Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que como todos sabemos tras un año de haberse separado de su pareja Gerard Piqué, de haber destapado su historia emocional en canciones, de una batalla contra el fisco español y lo que podría ser una nueva relación sentimental, Shakira no escapa de las páginas mediáticas, la cantante colombiana ha sido noticia durante los últimos días desde que se dio a conocer que estaba de vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos Milan y Sasa y su hermano Torino Mebaraca, de hecho se ha filtrado una fotografía de la cantante en una discoteca, no sabemos si es en Costa Rica o Miami pero seguramente es en Miami en donde acostumbra ir sola o muy bien acompañada, es más dicen las redes sociales que el artista estaba acompañada de un hombre joven y desconocido por otro lado en su natal Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo anunció que se develará una nueva estatua para rendir homenaje a Shakira, una de las hijas ilustres de la ciudad, según el mandatario la escultura se entregará antes de que finalice el año y también será un reconocimiento a la labor que realiza en favor de la niñez y la juventud, en agradecimiento a Shakira dueña de la fundación pies descalzos vamos a estar develando una estatua de Gino Márquez para que Barranquilleros y todo el mundo vengan a tomarse una foto expresó, agregó que se realizará un sondeo para definir el sitio en que se instalará la estatua, tendremos un agradecimiento muy grande con una mujer que nos va a acompañar a inaugurar el Colegio Nuevo Bosque, desde el año 2016 una estatua en honor a la cantautora Barranquillera se encuentra ubicada en el parque junto al Estadio Metropolitano, fue creada por la artista alemán Dietpat y cuenta con 5 metros de altura Estadio Metropolitano, fue creada por la escapitación de la madura en la zona de Cachgrid y стồn Mátu. Estadio Metropolitano, fue creada por el Departamento demittel.